Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, donde se va a presentar la ceremonia de certificación a las panaderías saludables de Miraflores. En representación del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, está con nosotros en la mesa de honor el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Lo acompaña la señora Sandra Plebizani, empresaria y conductora del programa Dulces Secretos. Para quienes pido, un fuerte aplauso, por favor. Señores propietarios y representantes de las panaderías, pastelerías participantes en el programa, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación vamos a tener la reseña del programa Panaderías y Pastelerías Saludables en Miraflores y la importancia de la reducción de la sal en el pan, a cargo del doctor Jesús Mamani Romero, subgerente de Salud y Bienestar Social. El aplauso para él. Estimado doctor Carlos Contreras, señora Sandra Plebizani, estimados propietarios y administradores de las diferentes panaderías que el día de hoy se están certificando, estimados amigos, tengan muy buenas tardes. Quiero aprovechar estos momentos para felicitar a las panaderías que el día de hoy están siendo certificadas en este programa de panaderías saludables. Para nosotros es un gusto contar con ustedes. Quería empezar explicando que Panaderías Saludables es un programa de la Municipalidad de Miraflores que busca reconocer y certificar a las mejores panaderías del distrito desde el punto de vista higiénico-sanitario. El programa de panaderías forma parte de un programa integral que se titula Establecimientos Saludables Miraflores, el cual engloba tanto panaderías saludables, restaurantes saludables, bodegas saludables, chifas saludables, los cuales son un paquete que la Municipalidad ofrece para promover manipulación de alimentos, en la cual nosotros lo que buscamos es que establecimientos comerciales del distrito tomen conciencia de la importancia de la inocuidad. Y no solamente nosotros creemos eso, sino que instituciones como Ciudadanos al Día, en el año 2013, reconocieron a la Municipalidad de Miraflores como una buena práctica en gestión pública, en la cual esta práctica puede ser replicada por cualquier otro gobierno local, y Miraflores fue uno de los primeros, fue uno de los primeros distritos que implementó este programa, y nos da gusto que actualmente otras municipalidades también están promoviéndola. Siguiente. La importancia de lo que es la inocuidad alimentaria es importante porque la Organización Mundial de la Salud este año 2015, ha propuesto como tema mundial la inocuidad de los alimentos. En esto nosotros tenemos que tomar conciencia de que lo que nosotros estamos expendiendo a nuestros clientes, a nuestros vecinos, sea productos de calidad, sean productos que no causen alguna enfermedad. Siguiente. Entonces el programa de panerías saludables empezó en octubre del año pasado, en la cual se convocó a las panaderías del distrito y de forma voluntaria fueron inscribiéndose para participar. La siguiente. La siguiente. En este programa consistía en realizar dos inspecciones higiénicos sanitarias a los distintos locales, en la cual se evaluaron criterios como infraestructura, lo que son buenas prácticas de manipulación de alimentos, los productos, se evaluaron también criterios del personal que elabora. Siguiente. Y entonces nosotros nos basamos en la norma sanitaria 10-20 del Ministerio de Salud, en la cual es la norma para la fabricación, elaboración y despeño de productos de panificación, galletería y pastelería, que es una norma que nos rige y en la cual nos brinda un puntaje y todos ustedes que el día de hoy están acompañándonos han salido con una calificación aceptable. También se brindaron capacitaciones a los manipuladores de alimentos de sus establecimientos, donde se abordaron temas como criterio de higiene personal, enfermedades transmitidas por alimentos, buenas prácticas de manipulación y otros temas más. Nosotros en la Municipal de Miraflores también hemos implementado un piloto en la cual damos importancia a lo que es la reducción de sal, ya que hay una relación directa entre el consumo excesivo de sal y de manera prolongada está relacionada con la enfermedad de hipertensión arterial. Esto se dice, ya que se ha comprobado científicamente que el sodio contenido en la sal puede provocar alteraciones a nivel vascular, a nivel renal y esto conlleva a que haya un alza en la presión arterial. También hay estudios en los cuales a nivel mundial dicen que bajando el consumo de sal en la dieta se puede prevenir el riesgo de contraer la hipertensión arterial y por ende enfermedades cardiovasculares. Entonces, el año pasado en la panadería municipal de Miraflores hicimos un plan piloto en la cual nos propusimos reducir la sal en la producción del pan francés. Nosotros reducimos un 20% la cantidad de sal para la elaboración de este producto, luego de la cual hicimos que nuestros vecinos prueben la calidad del producto y se encontró que no hubo una diferencia en el sabor de los productos que fueron consumidos. Durante tres meses se realizó este estudio y no hubo ninguna diferencia significativa en lo que es el tema de sabor, color, olor del producto. Con esto lo que queremos es contribuir a disminuir el riesgo de la aparición de la hipertensión arterial. En el Perú aproximadamente el 27% de la población tiene esta enfermedad, más o menos 4 millones y medio de peruanos tienen esta enfermedad, lo cual es preocupante. Y medidas como esta que pueden ser un granito de arena que sumado a otras más pueden influir en la baja, en bajar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Nosotros en Miraflores, en esta edición de Panadería Solidar nos invitamos a panaderías de manera voluntaria también, teniendo nosotros la experiencia, puedan replicarlo en su establecimiento. Y con mucho agrado, cuatro de las panaderías que el día de hoy están siendo certificadas han implementado esta medida en algún producto que ellos elaboran. Entonces, se hizo un análisis de laboratorio antes y después de bajar la fórmula de sal en su producto, en un 20%, y los resultados arrojaron que efectivamente estas cuatro panaderías se habían cumplido con reducir en un 20% la cantidad de sal en su producto. Siguiente. Entonces, para nosotros tenemos mucho gusto de estar con ustedes y lo que queremos es que ustedes sigan comprometiéndose en brindar a sus clientes productos de calidad que no produzcan enfermedades y nosotros de parte de la municipalidad muy agradecidos con todos ustedes y también agradeciendo al equipo de trabajo de la oficina de inspección sanitaria. Gracias. Muy bien, y luego de haber escuchado la reseña del programa Panaderías, Pastelerías Saludables en Miraflores y la importancia de la reducción de la sal en el pan que estuvo a cargo del doctor Jesús Mamani Romero, subgerente de Salud y Bienestar Social, vamos a escuchar las palabras en referencia al programa Panaderías Saludables a cargo de nuestra invitada la señora Sandra Plebizani, empresaria y conductora del reconocido y sintonizado programa Dulces Secretos. El aplauso para ella. Bueno, ante nada muy honrada de estar acá para poder certificar a la gente que ha cumplido con todas las normas, siempre toda la gente que estamos relacionados con los alimentos sabemos que tenemos que tener un cuidado especial porque le damos de comer a terceros, sobre todo que es muy importante lo que es la higiene y cuando me invitaron a poder participar de esta mesa yo vine muy contenta porque además el pan es parte de mi vida familiar porque en mi casa se toma no solamente desayuno sino se almuerza y se come, si no hay pan en la mesa mi marido creo que mata a alguien porque tiene que estar siempre presente el pan y nos gusta mucho el pan, somos amantes de la panificación y también lo hacemos pero de una manera más ustedes son más venta al público y una cosa que a veces es más yo consumo el pan que ustedes preparan para mí es muy importante poder entregar estos certificados porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y son pasos adelante para que cada día la calidad mejore que eso es lo que siempre buscamos optimizar la calidad y que sea sano y que la gente sea confiada de poder consumir lo que la gente produce bueno, sin más que decir vamos a dar los certificados y de verdad agradezco mucho la invitación porque para mí es muy importante poder ser parte de eso porque estoy metida en el rubro pero además me da gusto porque por ejemplo acá la panadería con buen gusto una de las cosas que más como yo son los alfajores de miel y mi hija ahora se acaba de ir de viaje y se ha llevado su caja toda envuelta porque todos hacen productos que consumimos todos y de verdad es delicioso les agradezco poder estar acá y poder entregar los certificados muchas gracias muy bien gracias a la señora Sandra Plebizani por su participación en esta ceremonia se va a proceder a la entrega de certificados de acreditación como panaderías y pastelerías saludables y por la iniciativa de la reducción de la sal en el pan a cargo del doctor Carlos Contreras Ríos gerente de desarrollo humano de la municipalidad de Miraflores que está con nosotros en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles alcalde de Miraflores y también de la señora Sandra Plebizani empresaria y conductora del programa Dulces Secretos los invitamos entonces para la entrega de los certificados a quienes están con nosotros en representación de las panaderías y pastelerías certificadas o acreditadas panadería Volangerí ubicada en calle Tarapacá número 263 su representante por favor adelante el aplauso para ella muy bien felicitaciones Dolce Capricio ubicado en calle dos de mayo setecientos uno su representante adelante por favor felicitaciones felicitaciones panadería Don Mamino ubicado en calle veintiocho de julio cuadra trece panadería panadería el buen gusto ubicado en calle marqués de la torre talle número dos cuatro nueve panadería integralia ubicada en avenida comandante espinar espinar número cuatro seis nueve felicitaciones panadería de metro de grimaldo de grimaldo del solar avenida benavides seis seis veinte ha venido todo el personal de la tienda panadería metro de chel ubicado en calle chel doscientos cincuenta felicitaciones panadería pan panadería municipal ubicado en calle general mendiburo once cuarenta y uno panadería perliza ubicado en calle san fernando dos nueve uno panadería rosé ubicado en avenida área cera iber uno ocho cuatro felicitaciones panadería victoria ubicado en calle en enrique palacios seis seis tres panadería vivanda de benavides ubicada en la avenida benavides cuatro nueve cinco panadería guan de la aurora ubicada en la avenida área y ver dos siete cero panadería guan de bajada balta calle josé galves cuadra uno panadería panadería guan de benavides de benavides ubicada en la avenida benavides cuadra catorce felicitaciones panadería guan de de la galera guan amer do you panadería one de la avenida que sirve los que se han de la avenida ubicada en la avenida Santa Cruz, número 771. Felicitaciones. Panadería Chelsea, ubicada en la avenida 28 de Julio, 192. Felicitaciones. Panadería Gloria, ubicada en la avenida Ricardo Palma, número 334. Felicitaciones. Felicitaciones. Se va a proceder a hacer reconocimiento a las panaderías por la iniciativa de la reducción de la sal en el pan. Otorgado por el Colegio de Nutricionistas del Perú. Panadería Integralia, ubicada en la avenida Comandante Espinar, número 469. Adelante, por favor. Felicitaciones. Panadería Victoria, ubicada en el Girón, Enrique Palacio, 663. Felicitaciones. Panadería Perliza, ubicada en la calle de San Fernando, número 291. Felicitaciones. Panadería Municipal Mipan, ubicada en la calle General Mendiburo, número 1141. Felicitaciones. Y ahora vamos a brindar un fuerte aplauso para todas las panaderías que han sido reconocidas y certificadas a través del programa Panaderías Saludables de Miraflores. Vamos a escuchar a continuación las palabras de agradecimiento en representación de los participantes en el programa de la señora Paola Polanco Angulo, administradora de la panadería Dolce Capricho. El aplauso para ella. Buenas tardes. Bueno, es un honor para mí estar hoy representando a un excelente equipo de trabajo, Dolce Capricho, adiós por estar aquí todos nosotros. Y bueno, como dijo Sandra hace unos momentos, ¿no? Este es un reconocimiento al esfuerzo, sobre todo a la pasión, al compromiso del personal. Nos indica que estamos por el buen camino, estamos en el camino como empresa de que estamos yendo a la visión, ¿no? Es un trabajo constante. Nosotros día a día tenemos que mantener el control, verificar las producciones. Ustedes conocen todo ese procedimiento, es una ardua labor y este es el resultado. Muy agradecidos. Estamos con la gestión actual de la municipalidad, el doctor Jorge Muñoz Wells, que no nos puede acompañar el día de hoy. La bióloga, la señorita Leidy Cajo, muchísimas gracias por la invitación también, ¿no? Porque es una invitación que nos hicieron, que nos abre muchas puertas, nos da muchos conocimientos también. Y una mención especial para la jefa de producción, la señora Carmen Alvarado. Y bueno, felicitarlos a todos los colegas porque están haciendo buena empresa y bueno, y esto es un indicador, ¿no? Invitar a las panaderías que en esta oportunidad no han podido estar porque todos vamos en pos de este mismo objetivo que es brindar productos de excelente calidad y siempre seguir en ese camino, ¿no? Muchas gracias y un aplauso para todos ustedes. Agradecemos la participación de la señora Paola Polanco Angulo, administradora de la panadería Dolce Capricio. En representación del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, se va a dirigir a todos los presentes el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. El aplauso para él. Gracias. Bueno, sí, en representación del doctor, en esta oportunidad con mucho agrado lo represento para poder dirigirme a las panaderías del distrito que se están sumando al esfuerzo de hacer de Miraflores una ciudad cada vez más saludable, una ciudad que todos queremos construir. Es decir, el gobierno local pone el hombro para poder ayudar a que las panaderías adquieran conocimientos y se puedan exigir mutuamente en lo que es inocuidad y dar calidad a los vecinos y a las personas que nos visitan. Pero es más, como bien se ha mencionado, también nos unimos a las universidades y a las investigaciones recientes para poder elevar un poco incluso la valla. La valla es poder conocer qué es lo que la ciencia también está diciéndonos con relación a los productos que consumimos. Y podemos darnos cuenta de que el consumo de los alimentos tiene una implicancia en la salud. No solamente basta con tener un producto muy sabroso, muy rico, sino también de calidad, sino que esto adicionalmente ver qué insumos podemos nosotros ir regulando sin afectar la calidad del producto, pero que dé mejor calidad a la persona. Y en el mundo se está hablando mucho del tema de bajar la sal, que es la investigación que hizo la Universidad Cayetano Heredia, una universidad de las más prestigiosas en el tema de investigación y con el cual también tenemos una relación estrecha para poder ir avanzando. Yo creo que si vamos sumando el empresario, los trabajadores, los equipos de trabajo, el gobierno local, la universidad con la ciencia, podemos entregar hacia los vecinos un producto y un paquete de óptima calidad y que esperemos sea ejemplo para otros distritos, para otros municipios y que puedan ver lo que en Miraflores se puede hacer si estamos todos trabajando unidos por brindar un producto de calidad. Yo quiero felicitar en nombre del alcalde a todos ustedes que hacen de Miraflores lo que es. Miraflores es un distrito que cada vez ocupa en el peruano, en el extranjero, un lugar muy especial en el corazón. Y esto está de la mano con lo que se produce, lo que se consume, los recuerdos que esto genera. Con mucho agrado veo como Sandra conoce a varios de los que están aquí presentes y conoce las panaderías que está y el trato familiar. Creo que le da eso a Miraflores el carácter de un distrito diferente. Un distrito que es de empresarios, pero también se vincula a la amistad y se pone mucho corazón para hacer las cosas. Y esto se contagia, se ve, se aprecia, se ven los rostros de ustedes cuando reciben el diploma y lo muestran con alegría. Yo estoy seguro de que todos nos vamos contentos y renovados. Renovados cada uno con lo que tenemos que hacer, cada uno con su tarea, con su trabajo, pero satisfechos de la labor cumplida y porque estamos dando los pasos adecuados para poder avanzar, para poder empujar un poco el país y poder ser un modelo y un ejemplo. Por ejemplo, empezamos la gestión con esto y como bien decía también el doctor Jesús, la Organización Mundial de la Salud, durante todo este año, el tema que se va a dedicar y ha pedido a todos los países y con esto a todos nosotros, nos pide que reflexionemos sobre el tema de inocuidad de alimentos. Porque es un tema que es cierto, aquí en este distrito podemos decir que hay una buena garantía, pero en el resto, cómo se está trabajando, qué se debe hacer, cuánto nosotros podemos contribuir con nuestra ciencia como empresarios que trabajamos en productos saludables como respuesta para la comunidad. Y cómo también ayudar a que la comunidad, la familia, los hogares también puedan desarrollar prácticas de inocuidad alimentaria en el hogar, en las cosas que desarrolla. Sandra es una comunicadora excelente, todos la vemos en el programa, seguimos sus pasos y estoy seguro de que su presencia acá también nos reafirma en el compromiso por tratar de hacer panaderías y productos cada vez con más calidad y más saludables. Con todo esto, quiero decir que ha sido una agradable tarde para todos el compartir, entregar los certificados, recibir y poder renovar nuevamente el compromiso de hacer de este país un país cada vez más saludable y la gratitud por cada uno de los que están detrás de nosotros también, ayudando a que esto ocurra. Muchísimas gracias a todos y felicitaciones por esta certificación. Gracias. Han sido las palabras del doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores, en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Y así hemos llegado al final de la ceremonia de certificación de panaderías y pastelerías saludables de Miraflores. El señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Hueles, agradece la presencia de todos ustedes y lo felicita por esta certificación. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.